Y recibimos por aquí a nuestra amiga Joyce Pagán. Joyce, good morning. Qué lindo tenerte hoy. Hola. Buenos días, buenos días. Hola, bendiciones, bendiciones y saludos a Fabiola. Hola, hola, gracias. Por tu ejecutoria. Claro que sí. Pues mira, hoy tenemos una sorpresita para ti, Fabiola, porque yo tengo las cartas, que estas cartas yo las hice en la pandemia, que trata de las cartas sanadoras de Los Ángeles. Y vamos a buscar, por lo menos, varios mensajes para ti de Los Ángeles, porque esto te va a ayudar a ti a saber qué ángel te acompaña, cuál es la vibración que más o menos te va a estar rodeando, ¿verdad? Y a conectarte con esa energía hermosa de Los Ángeles. Voy a sacarte la primera carta. Vamos a ver. Te salió el ángel de la señal. Esta es la carta para que la veas. El ángel de la señal dice, no te desesperes. Me encargo de dejarte las señales que te guiarán por el mejor camino y las mejores decisiones. Si encuentras una pluma de ave, sabrás que he estado ahí. O sea, Los Ángeles van a estar dejándote señales por todos lados. Tienes que estar atenta porque tienes que tomar varias decisiones y esas decisiones van a ser guiadas por la divinidad. Voy a chequearte otra cartita. Vamos a ver qué otro mensaje tienen Los Ángeles para ti. Pues mira, te sale el ángel del milagro. Oye esto, qué interesante. Esta es la carta del ángel del milagro. Pronto, muy pronto, tus oraciones van a ser contestadas. Mira qué cosa más bella. Y te voy a decir algo. Estas cartas también tienen que ver, o sea, esta lectura del ángel del milagro. No sé por qué siento que tiene que ver también, está relacionado con algo de amor. El ángel de la victoria es la carta. Mira qué clase de carta más bonita. El ángel de la victoria, que es esta que está aquí, te dice, la victoria la vas a conseguir si actúas en justicia y en verdad. Yo creo que estas tres cartas que te han salido, Fabiola, están indicándote que hay un camino, que hay una decisión, que los ángeles te van a guiar para que tomes la decisión correcta, que hay asuntos de tu vida personal que van a mejorar y que vas a tener victoria en todo lo que emprendas. ¿Qué les parece? Qué bello, no, me pareció impactante. Nunca había tenido la oportunidad, o sea, que me dieran las cartas. Pero qué lindo, qué lindo reconocer eso. Y así, mucha paciencia, dirigirnos en el buen camino y las señales que tenemos siempre alrededor, que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Reconociste, reconociste? Claro, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Mira, bien importante, Fabiola, que estás en el mundo, ¿verdad?, intelectual por lo que estás estudiando. Estás en el mundo, ¿verdad?, vamos a decir, de los medios, pero también hay que cultivar la parte espiritual en el mismo nivel. Y yo creo que por eso es el mensaje también, para que no, yo sé que no te olvidas, pero para que lo tengas presente, que todas esas decisiones, todas las cosas lindas, las difíciles, las lecciones, están dirigidas por la divinidad. Así es. Gracias, Joyce. Me encantó. Me encantó esta interacción. Amén, qué lindo, Joyce. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Me encantó.